Tío, pues papi, ¿dónde anda? Hoy estamos en un nuevo centro comercial que hay por acá, por la salida de Soacha y vine a comprar una cosa Ta-ta-ta-tan, McFlurry al 2x1 Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Willy Méndez y hoy les tengo una súper sorpresa Recuerden que el lunes tuvimos un video muy especial Un video por primera vez yo aquí bailando perreo con mi abuelita No, es normal, es que así se baila el perreo Báile, baile Baile, perreo con mi abuelita, hicimos de todo Mejor dicho Concéntreme, ve, concéntrese, ve, déjeme concentrar Nos arriesgamos en un centro comercial Bueno, me arriesgué yo Y puse un amiguito por ahí a que me grabara detrás Y me compré dos pares de guantes de boxeo Que esta semana también los vieron en un en vivo para mi Facebook Bueno, de todo es que los invito a que se suscriban aquí abajo Porque vamos a tener adrenalina con los videos de estas semanas Me antojó como ir a la calle a esos muchachos que preguntan Beso o cacheta Mentira, no, porque me pega La la novia Ahorita es que se vaya y deje la ropa. ojo pues ahorita ya saben para donde nos vamos yo vine solamente por los guantes y resultamos haciendo el reto que habíamos dicho y ahorita me voy a quitar la camisa pero porque es que hay un hipopótamo que hace rato me la está montando y yo no soy ningún traído o los que van para la pelea ojo ojo ¡Hola Marino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!